Mis niñas quiero decirles algo súper importante, yo siempre les he recomendado los sacapuntas de Arabella que son muy muy buenos los sacapuntas y yo les saco punta a este tipo de labial crayón con esos sacapuntas, con estos sacapuntas que tiene su lado jumbo y el pequeño, siempre se los he recomendado, pero que creen esta ocasión fue una excepción, este crayón no me quiere sacar punta, vean, le doy y le doy y le doy y le doy vuelta y no saca nada de punta, más bien solamente está pelando esto, es algo que muchas personas me habían dicho, ¿cómo le haces? porque a mí no me funcionan esos sacapuntas, yo le saco punta y nada más da vuelta, da vuelta y nunca saca punta, este es otro sacapunta, este es otro, vamos a probar con este y vean, solo da vuelta, da vuelta y da vuelta y no le saca nada de punta y simplemente, bueno mis niñas me tuve que cambiar, pero sí chicas les estaba yo comentando que esta fue la excepción, miren cómo se hizo aquí el crayón, nunca saca punta y los dos están nuevos, los dos sacapuntas son nuevos, pero no funciona, yo antes yo les decía, no chicas es que a mí sí me ha funcionado, ninguno me ha fallado, todos, todos me sacan punta perfectamente y es que sí, todos los crayones, hasta ahorita que este es el tono elixir, es el único que me, pues me falló y con lo poco que tiene, pues me hice mi, 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 me pinte los labios, bueno, voy a tener que comprar otro de otra marca, estos son de Arabella, voy a comprar otro, a ver si con otra marca sí me funciona mis niños, pero bueno, esa información quería decirles que sí es verdad que algunos, algunos crayones no sacan punta, algunos sacapuntas no sacan punta a algunos crayones mis niñas, desafortunadamente es un albur, no se sabe si sí o no te va a funcionar.